Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón, y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón, pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Les voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir su casa hizo una excavación profunda para echar los cimientos sobre la roca. Vino la creciente y chocó el río contra aquella casa, pero no la pudo derribar porque estaba sólidamente construida. Pero el que no pone en práctica lo que escucha se parece a un hombre que construyó su casa a flor de tierra sin cimientos. Chocó el río contra ella e inmediatamente la derribó y quedó completamente destruida. Palabra del Señor. Anda, hijo, no seas barbero. Es la frase del papá que estaba viendo la televisión y en la televisión el partido de fútbol ahí en la sala y en eso así tan tranquilo después de haber venido de su trabajo se acerca a uno de los hijos y le empieza a decir ¡Ay, papi! ¡Qué bueno eres siempre! ¡A ti te gusta el fútbol mucho! Yo veo, igual que a mí, papi. Y veo que te diviertes mucho. Papi, ¿cuándo tú empezaste a jugar fútbol? ¿De pequeño, sí? ¿Como yo? A mí me gusta muchísimo. Yo creo que tú me enseñaste. Eres muy bueno, papi. Siempre estás con nosotros. Y en eso el papá que no estaba acostumbrado a oír de este hijo esas frases dice ¡Hijo, qué quieres! ¡Anda, anda! ¡No hagas el barbero! Papi, pues ¿por qué no me compras? Y en eso que dijo ¿por qué no me compras? Entonces el papá se adelantó y le dijo ¡Sabes qué, hijo! Con mucho gusto te compro lo que tú quieres pero solamente te pido una cosa tienes que seguir los consejos de tu mami y los que yo te doy porque muchas veces te decimos las cosas y las haces pero otras muchas veces no sigue los consejos de tu mami y los que yo te doy y ya verás ¿eh? Y no hagas el barbero que no hace falta Bueno, pues así así quedó la conversación y pudiéramos decir que también así queda la conversación de hoy después de leer el Evangelio Hoy voy a empezar al revés de muchos días a veces empiezo por el inicio del Evangelio a veces por el final esta vez voy a empezar por el medio y voy a empezar por el medio porque me parece que ahí en medio está la hamburguesa entre los dos panes está lo más sabroso de este Evangelio porque Jesús de repente dice ¿por qué me dicen Señor, Señor? Casi lo voy a traducir en un lenguaje tuyo y mío Jesús te está diciendo a ti y a mí anda no seas barbero y sigue los consejos de tu mami o dicho en otras palabras anda no seas barbero y sigue los consejos que te da la Virgen mi mami y la tuya también porque si recuerdas bien en Cana de Galilea si la Virgen dijo una frase que sigue repitiéndola hoy en día hagan lo que Él les dice por tanto ni a la Virgen le gusta que andemos detrás de Jesús diciéndole Señor, Señor y después terminemos no haciendo lo que Él nos dice y cuando Jesús nos dice esta frase en el día de hoy es porque quiere decirte a ti y también por supuesto a mí que no basta no basta saber decir Señor, Señor que eso lo decimos muy fácilmente como para decir ay sí Señor, Señor sino que hay que saber hacer cosas buenas Dios siempre hace cosas buenas tú eres una de ellas aunque a veces digas que el Señor a ti no te quiere y sin embargo es por la sonrisa de Dios por el amor de Dios que tú existes por eso no debes decir que Dios a ti no te quiere tú eres no una cosa sino un ser querido y amado por Dios así como eres por tanto no basta que tú digas que eres hijo de Dios yo recuerdo que una vez que le estaba exigiendo a una persona que cumpliera algo que debería cumplir y por tanto que no estuviera donde estaba entonces me dijo ay padre usted no parece padre y después me dijo la frase todos somos hijos de Dios y todos tenemos derecho si le dije es verdad todos tenemos derecho a estar en el lugar que queremos estar pero hay que saber estar en ese lugar porque Dios si tiene muchos hijos todos somos hijos de Dios pero de todos esos hijos de Dios existimos algunos que no nos comportamos como verdaderos hijos de Dios porque no hacemos lo que Dios nos pide por eso el evangelio de hoy dice si tú eres de los que andas diciendo señor señor y luego no haces lo que la virgen dice que repite una y otra vez hagan lo que él les dice lo que mi hijo les dice entonces puede ser y Jesús pone las cosas bien claras puede ser que seas ese hombre que construye una casa pero la pone ahí a flor de tierra sin cimientos cuando vienen entonces los vientos las tempestades los huracanes los ciclones y todo lo que sepa a cosa extraña y extraordinaria entonces todo eso va a ir contra ti contra tu casa que no tiene cimientos por eso el hombre no debe aprender a ser barbero sino aprender a escuchar a papá Dios todos los días en su propia conciencia y a seguirlo y si tú eres de los que escuchas a papá Dios y a lo mejor a veces no lo sigues entonces el Señor te da un consejo de cómo ser un hombre perseverante en ese cumplimiento y aquí papá Dios a través de Jesús su hijo es maravilloso porque nos dice que hay que hacer tres cosas y las dice de esta manera el hombre que no sólo dice Señor Señor si lo pone en práctica se parece al que cava al que ahonda y al que pone los cimientos sobre roca al que cava ahonda y pone los cimientos sobre roca no sólo que pone la casa ahí a flor de piel porque aún las casas que se construyen aquí en los Estados Unidos que son de madera que por tanto no necesitan mucho cimiento les ponen cimiento sino vuelan en el primer vientecito que llegue poner entonces las bases los cimientos para una buena vida en la cual se manifieste que tú no eres de los barberos sino de los que cumple de los que sigue lo que papá Dios nos pide hay que cavar ahondar y poner buenos cimientos y aquí aquí entonces nos vamos a lo que Jesús nos dijo al inicio a tratar de ser árboles buenos eso es ya cavar y digo cavar es ser un árbol bueno eso es muy fácil porque ser un árbol bueno ya cada uno de nosotros lo es por el mismo hecho de que Dios no crea cosas malas Dios a cada uno nos hace y nos hizo como como alguien que es bueno y que puede si pone en práctica hacer cosas buenas que maravilla el Señor nos da casi en bandeja las cosas nos las sirve en bandeja por tanto si nosotros somos ya buenos porque el Señor no sabe hacer más que cosas buenas entonces estamos llamados a producir frutos buenos descartemos lo que el Señor al principio dice no hay árbol bueno que produzca frutos malos ni árbol malo que produzca frutos buenos el árbol malo quitémoslo a un lado o sea ninguno de nosotros es malo porque si no entonces solo produciría cosas malas pero al ser bueno porque Dios crea solo cosas buenas puede ser que entre las buenas que tú debes producir produzcas malas malas cosas por eso dice Jesús que hay que cavar porque Dios no planta de gratis planta para que tú cabes para que tú des fruto y aquí es donde Jesús después dice que no solo el árbol se conoce por sus frutos sino que está todo todo lo que puede dar está en su corazón y dice el que es bueno atesora así como lo oyes en su corazón y saca el bien atesorar en el corazón es ya ahondar porque es en tu corazón donde está todo lo bueno que el Señor te dio hay que atesorar y en esto las madres las mujeres son privilegiadas porque a veces ellas son las que ponen el corazón más que los hombres y es en el corazón donde brota todo lo bueno ya Jesús lo dijo es desde el corazón desde donde sale lo bueno y lo malo pero sobre todo lo bueno por eso hay que atesorar y atesorar es lo que se llama ahondar es lo que se llama echar sí profundos cimientos ahondar tú vas atesorando en tu corazón cuando cada día te nutres de la tenacidad de hacer todos los días las cosas buenas que Dios te pide de alguna manera atesorar en el corazón significa ponerle constancia a tus propósitos ponerle constancia a tus decisiones ponerle constancia a todo lo bueno que tú te has prometido si un buen día dijiste porque descubriste que ir a misa los domingos no solo es un mandamiento sino además es tu alimento y dijiste que lo ibas a hacer todos los domingos entonces atesorar en el corazón significa que todos los domingos vas a misa sin importar la dificultad que haya así vayas de vacaciones como vayas de viaje lo primero que haces es pensar mi misa no me puede faltar eso significa atesorar en el corazón atesorar en el corazón significa también darle un espacio en tu vida a la oración si te has dado cuenta que hablar con Dios no es un hobby sino es una necesidad y que lo puedes hacer en tu casa en el autobús en el avión en el carro lo puedes hacer en un rato que interrumpa tu trabajo en la oficina lo puedes hacer desde la mañana cuando ofreces tu día y en la tarde cuando lo agradeces eso significa estarle dando a tu corazón tesoros que lo alimentan pero si a tu corazón le das solo caprichos gustos pereza vicios y no se cuantas cosas mas ahí lo dejamos nada mas le vas alimentando de cosas malas al final vas a terminar dando frutos malos y entonces a lo mejor querrás decir señor señor yo soy hijo tuyo si María me quiere mucho a mi ya por eso Jesús también te puede repetir anda no seas barbero haz lo que tu mami que es también mi mami y lo que mi mami también a mi me enseñó hacer lo que papá Dios nos pide que hermoso es atesorar pero además Jesús no solo nos dice que hay que atesorar en el corazón para poder sacar de él las cosas buenas sino también que el corazón debe rebosar de cosas buenas si en el corazón solo hay cosas buenas hablarás de cosas buenas rebosará tu corazón entonces por donde gira por donde vas todo el mundo dirá mira por eso muchos de nosotros enseguida tenemos una frase mira mira ese se parece a fulanita no le ves y hasta tiene el mismo modo tiene el aire de la familia que hermoso que dijeran solo con vernos miren si ese por su modo de comportarse es católico si miren miren actúa y hace las cosas al estilo de Jesús tiene el aire de familia de Jesús ay que hermoso sería que así hablaran de nosotros yo les aseguro que el mundo sería y empezaría a ser muy diferente ¿por qué? porque el árbol se le conoce por los frutos y porque se rebosa se rebosa o sea se va derramando desde el corazón porque está tan lleno de las cosas de Dios que el todos los días no solo dice señor señor sino todos los días escucha lo que el señor le pide por tanto no le gritemos al señor 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 escúchanos porque probablemente el señor más bien nos va a repetir oye si si te escucho pero cuando me vas a escuchar tú y cuando vas a seguir lo que yo te voy a pedir y te estoy pidiendo en tu corazón ¿verdad entonces que no hay que ser barberos sino más bien sigue los consejos de tu mami y los de papá Dios para terminar así no solo alegre sino también recibiendo los gustos porque el señor cuando tú lo escuchas por supuesto que el sabe lo que necesitas y el te lo va a dar escuchemos todos pues a papá Dios y nunca se nos ocurra decir nada más señor señor amén que el señor